La Fiscalía de Sonora informó que ejecutó una orden de aprehensión en contra del hombre que provocó el incendio en el bar Beer House, esto en San Luis, Río, Colorado, la madrugada del sábado. Este hombre, identificado como José Luis Limón, está acusado del asesinato de 11 personas, de heridas 6 más y de provocar daños agravados por el incendio. Lo detuvieron el sábado cuando trató de evadir a un retén del ejército. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, la madrugada del sábado, José Luis fue sacado del bar, estaba acosando a unas mujeres en cámaras de seguridad. Se puede ver cómo regresó por ahí de la una y media de la madrugada, regresó en una camioneta, sacó combustible, lo esparció, lo roció en la puerta del lugar, le prendió fuego y luego se fue. En las cámaras se observan a algunos de los asistentes del lugar salir cuando comienza el incendio. Esta noche está realizando la audiencia en contra del detenido. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó que además se analiza si hubo omisiones del propietario del bar Beer House. Esto debido a que testigos hablan de que una de las salidas de emergencia estaba bloqueada. Las mismas historias de siempre. Las mismas historias de hace 1, 3, 5, 10, 12, 15 años. Las mismas historias.